y a mí les quería enseñar esta monedita con una piña no me acuerdo en qué país decía cálmate te voy a dar un piñazo un piñazo quiero que en república dominicana pero no estoy seguro pero está está chistoso desde 1966 5 centavos a ver dónde es miren qué? Bahamas dicen? déjalo ver con la verdad que está bien chiquitita Bahamas, si es de las islas de las Bahamas no sabía que las Bahamas eran también o eran o son todavía de del imperio inglés de Inglaterra ahí está las princesas, la reina Isabel II la princesa la reina ya no sabía que eran las Bahamas eran de ella también ahí está la monedita con la piña